En esta ocasión me encuentro en el sector San Martín, el sector Rabo de Chivo, como popularmente se le conoce. A propósito de que ya hace más de tres meses de que un grupo de jóvenes estaban compartiendo en este mismo lugar y los mismos perdieron la vida. Todos recordemos que este hecho consternó a la población franco-macorizana y en el día de hoy los familiares de estas víctimas se han reunido ya que a más de tres meses todavía no tienen ninguna información específica por parte de las autoridades. Vamos a conversar con Domingo Mata, quien es el padre de la menor Geisha Mata, de 17 años. Domingo, hasta el momento se han acercado las autoridades. ¿Qué información manejan? Después de que nosotros fuimos la última vez que las autoridades nos llamaron al Palacio de Justicia, jamás no han vuelto a llamar. Entonces se ha notado una dejadez muy grande. Es como dice el padre del joven, ya tenemos tres meses de esto. Las autoridades no nos dicen si están trabajando, si no están trabajando, si siguen investigando. Nosotros estamos como en el aire, que no pasó nada, que simplemente mataron tres personas y que ya que se quedó y así no debe ser. Ahí escucharon las declaraciones de Domingo Mata, quien es padre de la adolescente de 17 años de edad que perdió la vida en este incidente. Vamos a conversar con el hermano del joven, Wilton Morel, quien también perdió la vida. Wilton Covey, como se le conocía popularmente. ¿Tienen algún dato específico? Ustedes como familia tienen una versión. No, no tenemos nada aún. Nosotros, yo principalmente he visitado varias veces, en una ocasión no me atendieron porque decían que había otro caso, que lo estaban atendiendo también. Entonces las otras veces también dicen que están trabajando en el caso y que no pueden dar informaciones sobre el caso. Bien, ahí repetimos. Vamos a conversar ahora con el padre del joven César Smiling Reynoso González, quien también perdió la vida en este incidente. Ya usted como padre del Bebo, como se le llamaba cariñosamente, ¿cuál es la petición oficial que le hace a la seguridad? Bueno, nuestra petición es que queremos justicia. Ya es tres meses y un día del vil asesinato de nuestros parientes, nuestro amigo Wilton y la joven Geisha, de tan solo 17 años, y las autoridades, en estos tres meses y un día que van, no se han referido al caso en común. Bien, ahí escucharon ustedes parte de las declaraciones de los familiares de esos jóvenes. Repetimos, en este mismo lugar estaban compartiendo la noche de la madrugada de ese lunes, donde lamentablemente estas personas resultaron muertas. También destacar que en este incidente más de nueve personas resultaron heridas, con heridas considerables de bala en momento en que una persona pasara y emprendiera a tiro con el grupo de jóvenes que se encontraban compartiendo en este lugar. Esto da la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Bien, muchísimas gracias, Arismendi. La antigua, tres meses ya han transcurrido desde el asesinato de estos tres jóvenes cuando compartían en el sector Rabo de Chivo, aquí en San Francisco de Macorís. A la fecha no hay mayores detalles en relación a la investigación. Esperar que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan por lo menos concretar la investigación, profundizar la investigación y dar con los responsables de este horrendo crimen que cegó la vida a tres jóvenes valiosos de este municipio de San Francisco de Macorís y que hoy sus familiares, como ustedes pudieron escuchar, están sumidos en el dolor, en el doble dolor. Primero, por la pérdida de sus seres queridos, pero segundo, por desconocer cómo ocurrieron los hechos y quién cometió el hecho. Y eso es lo preocupante de tantos casos en San Francisco de Macorís que aún están sin resolver y que los familiares, la población en sentido general, está pidiendo una respuesta de las autoridades competentes.